¡Rico! ¡Que me esté abuelto! ¡Gran señora! Era una niña que yo conocí Se hizo una gran señora La pobre se encuentra ahora Y ha caído en la perdición Oye, si era, si era mujer de la calle Deshonrada Margarita Iba luciendo en su calle Y lucía muy bonita En su casa era una dama Parecía gran señora Cuando sonaba la hora Se volvía patrandera Andando en la carretera Mientras su esposo la ora La pobrecita murió La pobrecita murió La mataba la conciencia Y por su poca experiencia Como flores de marchito Ella murió Murió señora 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 Dios Señora, al besito yo la quería y se me fue, Dios Señora, pero qué pena yo tengo en el alma caballero, Dios Señora, todas las noches yo no puedo ni dormir pensando en ella, Dios Señora, qué pena me da, Dios Señora, pena penita, pena penita, pena penita, Dios Señora, sé que me voy a hacer caballero, Dios Señora. Amén.